De un día prepararnos todos, porque sí, yo no sé ni de dónde pincharle para que salga la manita y oiga, sí. Pues mira, Mario, así le hacemos porque menos por menos da más, ¿no? Entonces, sumamos, sumamos esa parte que nos falta, pues nos va a dar en más. Así es de que así va a estar. Pues listo, pues ya estamos aquí, estamos transmitiendo y estamos directo. Entonces, pues antes que nada, un gran saludo a todos y cada uno de nuestros amigos que están aquí ya unidos por un interés común, que es precisamente el crear una comunidad. El crear una comunidad no nada más es que nos saludemos de pronto y estemos por ahí medio viéndonos y tal, sino es lo que hemos hecho nosotros a lo largo, pues ya de más de tres, casi cuatro años. Pues fíjense ustedes cómo se va el tiempo, ¿no? Casi cuatro años ya tenemos pandemia, empezamos con este club y que se ha convertido en un lugar libre, digámoslo así, en donde podemos platicar de todo un poco, donde nos hemos ayudado, donde hemos estado intercambiando ideas, no nada más cuestión inmobiliaria de vamos a hacer una operación, sino también cómo me ayudas, cómo te ha ido, qué has sentido, cosas muchísimo más personales. Y eso creo que es maravilloso. Y esa forma de interactuar, pues bueno, es lo que nos ha dado esa permanencia. Y ahora con este nuevo ciclo, pues vamos a hacer realmente la entrevista libre, simple, nada de complicaciones, porque también si nosotros empezamos a complicar la existencia, pues bueno, no se trata de eso. Entonces va a ser muy al estilo de nosotros como esta comunidad y pues por ahí va a estar. Así es de que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes están conectando o nos vean después por Facebook, pues también igual. Muchas gracias y corran la voz porque esta comunidad pues es de todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, ahora sí, presentando a la licenciada Laura Zazueta González. Déjenme les digo que mi querida Laura, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo de conocerla. Pues ya serán que como 30 años, no? Una cosa así por el estilo. Estábamos bien chiquitos, tanto ella como yo. Y pues bueno, ha sido un placer el seguir viéndonos, el seguir colaborando, el seguir haciendo muchísimas cosas. Eso la verdad es padrísimo. Pocas personas pueden decir eso de sus amigos, de sus amigas, no? De tener tanto tiempo y seguirse viendo y seguirse viendo con todo el cariño. Y pues bueno, presentándola un poco para quienes no saben de ella, además de ser una extraordinaria inmobiliaria y extraordinaria en venta, en administración, pues fue nuestra presidente en Ciudad de México en el periodo 22, 23, dos años donde se marcó desde mi punto de vista. Y no es el club de guayabazos, sino el club de lectura, no? Pero realmente se vio un cambio, se notó un cambio, se notó la frescura, no? De algo nuevo, algo diferente. Oye, se podrían mejorar, se podrían hacer más cosas y tal. Pues no estamos aquí ni para decir sí, 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 le faltó y tal. O sí, 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 fue maravilloso, sino para estar entre los amigos y sí hacer un reconocimiento en ese sentido. Porque todos estamos conscientes de eso, de que fue un nuevo, un nuevo AMPI. Y ese nuevo AMPI nos está llevando a los niveles que hoy tenemos. Así es de que mi querida Laura, pues ahora sí que puro agradecimiento hacia ti. Y además de estar aquí en este, en esta nueva temporada en donde estás inaugurando. Entonces, pues eso está buenísimo, no? También así es de que te dejo los micrófonos un poquito y ahorita te voy a hacer algunas preguntas. Una que se llama Laura Zarzueta. Por ahí alguien, alguien hablando. Nada más les voy a pedir, si cierran todos sus micrófonos, si te silencio a ti ahorita, me dices. Ajá, entonces ahorita te vuelvo a aprender. Ahora ya no la puedo activar, como ven. Ah, ya, creo que ya. Ahí estás. Listo, venga. Ay, bueno. No, pues yo feliz de volver a estar aquí contigo, con todos los que veo aquí, que ya son caras conocidas como es, Nati. Nos han gustado verte y saludarte, Nati. No te vi en AMPI, pero sí te veía aquí. Y bueno, pues yo también quiero felicitarte, Felipe, porque esta iniciativa llegó para quedarse. La verdad, creo que nos acercaste dentro de una cruce de pandemia que pasamos, un evento de salud que todavía no termina porque seguimos con las vacunas. Pero en esos momentos tan críticos de que no podíamos salir a nada y con todo cuidándonos, yo creo que hiciste una labor enorme, monumental y creo que también te debo de felicitar. Como dices, no son guayabazos, pero la verdad, esto que estás haciendo también es parte de que todos participamos y todos nos queremos conectar. Y bueno, pues yo feliz que abras esta nueva y segunda temporada. Exacto. Pues muchísimas gracias, mi querida Lau. Y pues ahora sí que arrancamos y arrancamos con todo. Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Las preguntas cómodas y las incómodas, no importa. Pero a mí me gusta arrancar el año y ese lo he hecho con mi equipo de ventas, lo he hecho en diferentes foros, ¿no? Sobre todo con la gente cercana y es lo que normalmente hacemos una reflexión muy interesante, ¿no? Y esta reflexión va en este sentido. Cinco cosas que nos puedas compartir de tu aprendizaje en estos dos años. Y aquí normalmente lo hacemos del año 2023, aquí te lo pongo pues los dos años, ¿no? Pero cinco cosas que quieras compartir en lo que tú hayas aprendido a manera personal, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir aquí? Bueno, pues hay que, bueno, si me hiciste hacer tarea, ahí sí, a la vez, pero bueno, pues sí hay que recordar que el aprendizaje es un proceso, ¿no? Que es continuo del ser humano y que lo vamos también adquiriendo a través de los conocimientos y que va modificando también pues nuestras conductas y también incrementa nuestras estresas. Y pues yo una de las que empecé a asimilar fue el apreciar el valor de las personas que colaboraron conmigo como en el consejo y el staff. Empiezas día a día y empiezas a actuar y dices, wow, ahí en el staff ves que en eventos dan las once de la noche y el staff sigue ahí. O sea, ves una lealtad impresionante que se valora, que no lo ves hasta que ya estás ahí con todo el equipo y que tú ya estás callándote porque pues algo pasa siempre y ellos te levantan en los ánimos. Entonces, esa parte la llevo en el corazón porque de veras sin ellos, que son la, digo siempre, la columna vertebral de Ampi, no puedes avanzar porque se saben todo, te resuelven todo. De verdad, ese es uno de los aprendizajes que me llevo y el consejo también me tocó muy bueno, la verdad, con mucho talento. De hecho, uno eras tú, aquí también Juan Jaime, Nancy, Maru, este, pero Julián también. La verdad, todos con muy buen entusiasmo, con muy buen talento, este, siempre juntas extraordinarias afuera de horario. Entonces, la verdad, tuve suerte de veras de tenerlos a ustedes consejeros. También quiero agradecerles y pues se lograron también muchas cosas como el diplomado de Ampi Unam, que siempre lo reconoceré aquí. A la licenciada María Eugenia Calderón de la UNAM, que pues es un legado que se deja a Ampi Ciudad de México porque pues ya tenemos el de Facultad de Arquitectura y ahora tenemos el de Derecho Inmobiliario. Y pues pareciera también fácil, pero no, o sea, tienes que trabajar en los módulos, tienes que trabajar en cómo impartirlos, buscar los ponentes, este, coordinar a la UNAM, las firmas. Y bueno, dices, qué barbaridad, Maru, andaba de aquí para allá, el staff también y Juan Jaime también, el ponente. Bueno, yo también voy a ser ponente el día 24 en la administración de bienes. Entonces, como que es una conjunción de talentos que se me dio y creo que tuve esa suerte de tenerlos y siempre voy a estar agradecida. Entonces, para mí es uno de esos aprendizajes que vas detectando y que le da lealtad, ¿no? También pues aprendes a escuchar los diferentes criterios porque sí tuve también polémicas, ¿no? Dentro de las juntas de consejo y tienes que aprender a empatar a todos y que todos se queden también a gusto y contentos. Entonces, aunque siempre a alguien no lo vas a dejar contento, pero creo yo que este, es una, vas desarrollando esa habilidad de que pues de alguna manera hay que empatar los criterios, ¿no? Y otro pues es también unificar las formas de pensar, que era lo que yo decía y pues sobre todo para dar los resultados como líder y como cabeza de representatividad de API, ¿no? Porque finalmente cada mes tenías que rendir tu informe mensual y pues de alguna manera tienes que dar y mencionar todos los resultados, ¿no? Y pues otra era identificar los problemas y tratarlos de resolver. Entonces, siempre, siempre todos los colegas, incluso el consejo consultivo, que aquí está mi querido Jacobo Haski, que siempre hubo gran acompañamiento del consejo consultivo y siempre teníamos en el staff. Entonces, aprendes a hacer como tu red, ¿no? De contacto y tu red de opiniones y tu red de resoluciones. Otra cosa que aprendí pues son los, detectar los desafíos. Yo cuando comencé con la presidencia, pues veníamos de la pandemia, veníamos, recuerdo nuestra toma de protesta fue con cubrebocas y hubo contagios y hubo, este, pues alguien que estuvo muy grave, ¿no? Y que estaba internado como César, no sé si anda aquí César Gallardo, pero fue uno de los jugados y sí la logró y algunos otros. Y finalmente, pues era un desafío de que podernos reunir y, pero con las precauciones. Entonces, también esa parte, este, aprendes, ¿no? Y aprendes a vivir con ello, porque pues tampoco el negocio de los bienes y muebles no paró. Teníamos que seguir mostrando muebles, teníamos que seguir vendiendo. Entonces, ya sabes, la careta, los guantes, el gel, ¿no? Todo eso. Pero afortunadamente a mí en mis dos años de gestión no me dio COVID, no me dio influenza. Y yo me acuerdo que venía allá al desayuno y decía, ojalá ese día no me dé, ojalá ese día no me dé. Porque va el delegado, va el alcalde, maestro, imagínate que me diera COVID. Y no, afortunadamente, este, salí invicta de eso o a lo mejor fui asintomática, ¿no? Pero, y bueno, otra cosa de aprendizaje es que empiezas a diagnosticar y a identificar lo que se necesita mejorar de AMPIN, ¿no? Entonces, creo yo que le, y detecté que en AMPIN habría que ser todos escuchados, acercarlos, tenerlos juntos para que todos se sintieran de pertenencia de AMPIN. Entonces, creo yo que sí se llegó a lograr eso y se dieron buenos resultados. Y creo que todos quedamos muy contentos. Y, paralelamente, pues, también los problemas, el aprendizaje también que tuve de AMPIN es que, paralelamente, los problemas personales y de familia, pues, también los resolví. Y, pues, de alguna manera, ahí vas, ¿no? Entonces, creo que ahí salí todo, todo muy bien. Entonces, así cada tema vas resolviendo. Entonces, esos aprendizajes me llevo, pero siempre, digo, el más importante es los de mi corazón con el staff y la lealtad de la gente. Entonces, para mí eso es lo máximo que ya con eso, digo, me quedo feliz, ¿no? Entonces, prácticamente. Es increíble. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Lau. Es increíble las cosas que tú ves desde fuera y las cosas que ves desde dentro. Nunca alguien que no ha estado inmerso en lo que es se puede dar cuenta, uno, de todo el trabajo que conlleva y, dos, de esas lealtades. Me quedo con ese comentario. Se me hace espectacular porque tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Eso no lo compras con nada y no se paga con nada. Esa es la realidad. Y eso habla no nada más de un liderazgo, sino de un carisma también. Y ese carisma va de la mano con la empatía. Me quedo con otra cosa también de lo que acabas de decir, como resaltando en el tema de escuchar a todos, ¿no? Creo que la diversidad de opiniones es valiosísima, valiosísima, ¿no? Decía, dijo Winston Churchill en algún momento, dependeré con mi vida el derecho que tienes de disentir de lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, no por eso dejaré yo de dar mi opinión, ¿no? Entonces, eso creo que es súper valioso de parte tuya. Me encanta, ¿no? Me encanta esa parte, esa forma, volvemos al punto, ¿no? Lo que decíamos, la forma humana, ¿no? De hacer las cosas que no nada más es el numerito. Y la otra, aquí también, detectar los problemas y hacer, no, hombre, ¿cuál? ¿Cómo crees? O sea, no, 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 pues ve a Juan Jaime atacado de risa, pues no. Y así a todo mundo, ¿no? Pues por supuesto que nada es miel sobre hojuelas. A toro pasado puedes ver todos esos aprendizajes. Y aquí, ahí te va la siguiente, ¿no? La siguiente pregunta. Ok, este fue un aprendizaje. ¿Qué te faltó? ¿Qué podrías haber hecho diferente? No hablemos de mejor. O sea, porque, vamos, no es de que lo hubiera hecho mejor. No, no, no. ¿Qué otra cosa hubieras hecho ahorita viéndolo ya a toro pasado, a la distancia de alguna manera? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué te faltó de dar, digamos, no? Y no porque no tuvieras la capacidad, sino simplemente porque el tiempo ya no alcanzó. O porque a la hora de estar viendo todo, pues bueno, no lo veías en su momento. Es miopía de taller a veces, ¿no? Se va dando. Bueno, a mí creo que me faltó, y siempre se lo dije al staff, chequen cursos de alto liderazgo. Yo siempre quise que el staff mejorara, que tuviera mejor, más profesión, que tuviera más, este, le dije yo a alguien al staff, búscate el de alta dirección y tómalo. Crece con Ampi, ¿no? O sea, que de alguna manera entraste así y que me salgas y si el día de mañana te vas a otra empresa, pues qué bueno, pero Ampi te hizo crecer, ¿no? Entonces yo creo que me faltó tiempo para poder a todo el staff instruirlo mejor, que tenga más cosas para ellos en lo personal, que les vaya incluso hasta mejor y que ganen más. Sí, sí hubo incrementos de salarios, eso sí, sí lo hice, pero creo que para que sean ellos mejores personas para su futuro, ¿no? Entonces yo, si el día de mañana regreso, que hay que decir nunca voy a regresar, pero lo primero que haría es meterlos a instrucciones de lo que estén desarrollando, ¿no? Por ejemplo, la contadora que tenga mejores programas, ¿no? Para que también su vida sea más fácil, que se vea más temprano a su casa, ¿no? Que pueda comer con mayor tiempo, este, y así uno con cada uno, ¿no? Entonces creo que eso me, ya no me dio tiempo, porque, y tampoco es que se te va el tiempo de la, del día a día, de los eventos, de los cursos, de la, de las certificaciones, o sea, está todo tan yendo que dices, ¿a qué hora, no? Y eso que, yo sí le dediqué al 100, y eso que, a cómo me ponía las cámaras en las oficinas, ¿verdad? Yo siempre me decía, te estoy viendo, estás en la oficina, pero creo que eso es lo que me faltó para que ellos fueran mejores personas y fueran mejores profesionales en lo que desarrollan como, como en su campo, ¿no? Correctísimo. Este, siempre dije, hay tantos programas que, que puede agilizarle la vida a la persona que está haciendo las facturas, y que se puede ir más temprano a su casa, o digo, nos faltó ahí esa, esa situación, ¿no? Pero, eh, esperemos que, que se logre, y ahora con tantos avances, y, y lo pueda hacer mi, y la que sigue, ¿no? Seguro, seguro, y, y, y ese es, vamos, es que es muy fácil, insisto, verlo desde fuera, ¿no? Los toros se ven mucho mejor desde la barrera, porque, pues, tú no estás ahí, ni tienes ese miedo, o como dirían históricamente, ¿no? La, la corrida de toros no es apasionada entrega, sino graciosa huida. Pues aquí, a final de cuentas, es entender todo, todo ese movimiento. Y, fíjate, ahí de la mano, la, eh, el, el tema de Ampi en la parte humana, ¿no? Como, como decíamos, aquí no vamos a ver de que los programas de superación tal, que, que está padre, es decir, no, no de superación, sino el de contabilidad, el de tal, que es un desarrollo que tenemos. Pero, ¿tú cómo ves a, a este nuevo Ampi, o a este Ampi, en la parte de esa relación que tenemos unos con otros? ¿Qué, qué notas en, en ese sentido? Pues yo noto que hay más acercamiento, porque finalmente las redes y todo este tipo de digitalización nos acerca. Entonces, antes no tenías tan rápido el contacto en un WhatsApp, ¿no? Que es una cosa, un mensaje simultáneo, ¿no? Antes hablabas por teléfono que te contestaran y que fuera en horas hábiles o entraba a la grabadora. Aquí ya ahorita mandas un WhatsApp y ya te están dando la información de cuánto tienes que pagar de la nueva membresía, en fin. Entonces, creo que eso nos ha hecho como más acercamiento. Sin duda, siempre, pues, todo es mejorable y seguramente tendremos más, incluso incrementó la membresía, porque somos ya más, somos, hay más nuevos, hay personas más, caras nuevas. Yo creo que hay que ser, que sean más participativos, sumarlos, ya aunque no sean consejeros, que sí tengan de alguna manera alguna actividad dentro de Ampi para que sea como su sentido de pertenencia y que sea mejor, ¿no? Y que lo sumen y que, como decimos, la suma de ideas y de propuestas nos enriquece y nos engrandece para mejorar, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Ese es el tema y de ahí va de la mano con la parte del Ampi joven, ¿no? Y no como etiqueta, sino realmente cuántos jóvenes están entrando al negocio, por qué si entran y por qué no entran. ¿Por qué quienes entran al negocio inmobiliario a veces no se acercan tanto a Ampi y ahora ya hemos visto que hay un mayor acercamiento? Entonces, eso, eso también es bueno. ¿Tú cómo ves esa, esa parte? ¿Qué, qué necesita el joven? No jóvenes como nosotros, desde luego, un poquito más chiquitos, pero bueno. ¿Qué necesita ese joven para sentirse incluido en Ampi? Siento yo, y tú ahorita dime, pero que Ampi ya es mucho más incluyente. Ya no es una cúpula determinada, valga la expresión, las vacas sagradas o los dinosaurios, o como les queramos decir, coloquialmente y cariñosamente también, pero ya es mucho más incluyente. ¿Tú cómo lo ves desde tu percepción? Fíjate, te voy a hacer aquí que lo veas de dos lados, ¿no? Te vas a disociar así y lo vas a ver como alguien que estuvo al frente de la asociación, pero también como alguien que pertenece a la asociación. Insisto, es la misma persona, eres la misma persona, pero aquí sépárate y cómo lo ves en ambos lados. Claro, yo creo y siempre abogaré que debe haber un entreveramiento generacional. No pueden ser todos jóvenes, porque mi consejo fue gente joven, nueva, que no había sido experimentada en consejos. Tuve dos presidentes, expresidentes nacionales, tuve consejeros como tú, que ya habían experimentado otros consejos. Entonces, creo que sí tiene que haber esa combinación para también a ellos llevarlos como de la mano, porque si entran todos jóvenes, pues no tienen conocimiento de la historia, no hay protocolo, que de alguna manera es una asociación que nos distingue como muy protocolarios institucionales y no conocen la historia. Entonces, creo que sí debe de estar combinada esa relación y debemos ser más incluyentes y que sí tengan cargos de consejeros o que se les asignaran incluso algunos nuevos para que sean y sientan la pertenencia de su asociación. Creo yo que hay que acercarlos, como el hijo de Jacobo Hasky, que luego no se deja. Sigo hablando de Jacobo porque es un claro ejemplo de que su hijo luego lo lleva y no quiere quedarse y ya se quiere ir. Entonces, creo que hay como que atraparlo entre nosotros porque pues siempre no queremos hacer lo que el papá dice, entonces también puede pasar algo. Entonces, a lo mejor ahí nosotros tenemos que actuar en acción distinta y hacer ese tipo de operativos, digamos, porque sí se detecta que sí hay muchos hijos y no están en AMPI, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, yo creo que hay que hacer una estrategia de alguna manera y hacerla y abordarlos porque sí es importante que estén adentro más que su papá. Le va a heredar la empresa, ¿no? Seguro. Imagínate, ¿no? Pero esa es la visión, ¿no? Y concuerdo contigo la parte de que ni puros jóvenes, ni pura gente mayor, sino, pues vamos, ¿cómo es la vida? A ver, ¿cómo es la vida? La vida es de todas las edades y no estás viendo, ay, no nada más de tales y cuales. No, no, no. O sea, es el tener ese tejer fino para que todos se entren y todos se sientan, nos sintamos, ¿no? Dentro de este ámbito. Y otro de los puntos importantes, por ahí me preguntaban si quieres dar esa receta, desde luego, ¿no? Porque me decían, ¿y qué vitamina se toma, Laura? ¿Y qué es lo que hace de deporte? ¿Y cómo se mantiene? Porque a final de cuentas, entre el estrés y el trabajo y tal, ¿no? Entonces, a ver, si les quieres dar la receta de la doctora Laura, ya no eres la abogada, ya eres la doctora Laura. A ver, ¿qué haces? ¿Cuál es tu...? Fíjate, esta es la parte que, pues, no todo mundo conoce ni te preguntan, pero a ver, ¿cómo es tu vida en ese sentido para cuidarte tú? Claro, claro. Pues, mira, antes de ser presidenta, yo tomaba clase en la mañana y clase en la noche. Evidentemente, se va perdiendo esa secuencia. Pero lo ideal es si hago meditación y si hago yoga en la mañana y en la noche ya estoy retomando las clases de Just Exercise. Entonces, ya pagué mi anualidad, ya estoy en eso. Y creo yo que lo que tienes que, además, es comer bien, dormir bien, dormir tus ocho horas, porque eso es básico. Y eso también me lo dijo Jacobo Husky. Tienes que dormir y comer bien. Y es cierto, pero además de comer bien, sano, ¿no? Tener, sí, como muchas ensaladas, verduras, o pechuga de pavo, por ejemplo, pechuga de pollo con coles de Bruselas y nopales. O sea, ya sí estoy con agua, casi litro y medio de agua, y así estoy. Pero también verdaderamente es que sí quiero mucho a Ampi, sí gocé y sí me divertí y lo disfruté. Todos mis dos años de gestión para mí fueron inolvidables. O sea, sí llegué, como que siento que me llegó en el momento adecuado. Sí, la verdad, lo gocé y yo creo que mucha gente me lo notó. Y voy muy feliz y estoy muy satisfecha. Eso está padre, la receta. Y ahí te preguntan otra receta. Dice Nancy, nuestra querida Nancy Domit. Pregúntale a Laura Zazueta que nos dé algún consejo para guardar la prudencia y el equilibrio en situaciones difíciles. Que Laura lo experimentó en tantas ocasiones. Yo admiro mucho su compostura y educación. ¿Qué tal? Gracias, mi querida Nancy. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el secreto de mantener la prudencia? La prudencia, bueno, pues de entrada si algo no te está gustando, sí hay que quedarse callado y hacer diez respiraciones profundas. Y ya después dices, luego platicamos. Y ya, porque sí hay veces que sí llega a ser uno muy impulsivo. Puede ser ir, ¿no? También sus habilidades. Y creo yo también en Ampi que aprendí también, que hay que anotar otro, no tomar las cosas personales. Normalmente llevas algo, llevas un proyecto y pues lo votan en contra. Y pues no te lo debes de tomar personal. Simplemente algo, más bien analizar que no gustó, que no mejorar. Pero lo tomamos luego muy personal. O que tal ponente no lo quisieron. Y entonces se enoja a la persona. Es que yo ya lo llevé y que, en fin. Entonces, él no toma las cosas personales. Siempre lleva un proyecto. Si no es ese, pues dale vuelta a la hoja y propone otro nuevo. Así debe ser como que la sinergia, ¿no? Pero normalmente lo tomamos personal y entonces ahí vienen los sentimientos y vienen las votaciones y los jaloneos, ¿no? Y todo eso. Buenísimo, buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es una parte impresionante. Que necesitamos ser ecuánimes todo el tiempo. No, necesitamos tomarnos nuestro respiro. Este, me encanta ese consejo. Y me encanta el tema de no tomarlo personal. A ver, no es contra ti. Es el tema de hacer, aportar algo. Y, pues, bueno, vamos a verlo. Dos puntos buenísimos, ¿eh? Me encanta. Oye, y te pregunta Kristen Santana. Hola, Kristen, qué gusto. Dice, escuché muchas palabras de unión entre tantas secciones de AMPI en el área metropolitana. ¿Qué hay de esto? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué tanto AMPI en la zona metropolitana? ¿Por qué tanto AMPI? ¿Por qué hay varios AMPIs? No es tanto, sino hay varios. O sea, lo sabemos. Quién es, pues, bueno, lo hemos seguido un poco más. Hay varios allí. Pero, a final de cuentas, ¿tú cómo lo ves eso en cuanto a la unión que tenemos con esas otras secciones, ¿no? Dentro de nuestro mismo ámbito donde trabajamos la mayoría de nosotros. Claro. Pienso yo que se ha fortalecido también más la unión y el trabajar en equipo y las alianzas. Por ejemplo, lo que comentas, Kristen, del Estado de México, desde luego es un Estado mucho más grande que el de nosotros. Y esas secciones también son las mismas personas, no son gente nueva. AMPI ahorita, Agus y Lucan, que aperturaron, es Mario Avilés, Eduardo Fraín, Jorge Reyes. Todos esos son los mismos de las, o sea, no es gente nueva. Y lo hicieron como para ellos dominar un poco más. Nosotros creo que hemos sido una sección grande. Nos han querido un poco aperturar. Y, bueno, esperemos que sigamos así. O sí, creo que la nueva presidenta trae la idea de, por alcaldías, hacer algunas aperturas. Pero creo yo que debe haber un líder que debe unir y creo la suma de equipo y que todos nos oigamos y que podamos siempre sí polemizar, pero con respeto y intercambiar ideas. Creo que eso ha sido básico y creo que lo hemos seguido haciendo y esperemos que continúe. Si no, pues yo estaré como en el consejo consultivo dando consejo. Eso, eso, eso. Sí, porque esto no se acaba hasta que se acaba, como diría un comentarista de fútbol americano, este, Von Rossum, que decía, esto no se acaba hasta que se acaba y en el último segundo, ¿no? Y aquí, pues, seguiremos en eso. Mira, te saluda también Gaby, Gaby Cerezo. Dice, mi querida Lau, te envío un gran abrazo hermoso. He sido compañera ya en varios consejos. Coincido con tu convicción, amor por lo que haces y que siga este camino de equilibrio, ¿no? Muchas gracias. Te manda este saludo a mi querida Gaby, nuestra querida Gaby. Sí. Patti Cerezo también. Dice, Lau, me gustaría preguntarte sobre tus logros más destacados en estos dos años y tu visión sobre el futuro del mercado inmobiliario. Bueno, el futuro del mercado inmobiliario, ahorita traemos varios temas. Tenemos que estar muy cerca de las autoridades porque vienen políticas de vivienda pública y nosotros como sector debemos estar muy cerca para que no nos invadan o no nos perjudiquen en alguna resolución. Como bien saben todos, Pablo Belliuri renunció y no está ese puesto aún, ese cargo. Y eso es muy importante porque es la PAOT y la PGTO y son los que nos pueden cambiar los usos de suelo de un inmueble y cambiaría muy fuerte el precio de una vivienda. No hay vivienda nueva, entonces la construcción de segundo uso es la que tiene más valor ahorita. Pues ahorita hay que, y bueno, ya es un año de elecciones el que sigue, entonces también hay que ser cuidadosos, hay que ser cautelosos y creo que también es mercado de rentas y pues hay que seguir trabajando y hay que siempre estar profesionalizando. Yo siempre digo, únete a Ampi, te certifica, te da capacitación diaria, están los diplomados. Creo que para que des mejor servicio y des las mejores opiniones a tu propietario. Seguro, seguro, buenísimo. Muy, muy bien. Creo que eso, pues ahora sí que le da en el meollo del asunto, ¿no? Definitivamente. La representación, ¿no? De pronto todavía, bueno, me queda muy claro porque la culpa no es de la gente alrededor de nosotros, sino de nosotros, por no hacerlo extensivo, la parte de qué es Ampi. Entonces, si tú pudieras definirme, definirnos a todos Ampi, qué es, pero muy breve, casi con dos frases así muy específicas, dos temas de lo que es realmente Ampi, Ampi en todo lo que engloba, tanto Ampi Nacional, sobre todo aquí con nosotros, Ampi Ciudad de México, ¿qué es? Pues es la asociación que te va a fortalecer para tu actividad y puedas vender el día de siempre más y más, rentar y te va a hacer mejor profesional. Entonces, creo que por eso debes de estar en Ampi, porque es el que te va a representar, el que te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a dar certeza en todas tus operaciones. Buenísimo. Juntos somos más fuertes, ¿no? Como lo has estado diciendo. Al final del día, alguien me tiene que representar ante todo el mundo, si no, no podría hacerse, ¿no? Entonces, eso creo que está... Lo dices muy bien, ¿no? Ese es el punto. Dice Juan Jaime López Cano, no sé si lo conoces, por ahí es un señor que ha andado por aquí en diferentes ocasiones, pero bueno. Dice, la verdad es que ejerció un liderazgo comprometido, no solo en los trabajos inherentes a la operación de la asociación, sino en el posicionamiento ante autoridades y el sector en general. En realidad, la licenciada Laura es incansable. Muchísimas felicidades. Sí, pero ya nos dio la receta, entonces eso es trampa de todos modos. Gracias, Juan Jaime. Gracias. Raquel, Raquelita, mi querida Raquel Sánchez, te dice, Laura, tienes un carisma enorme y es un mujerón en toda la extensión de la palabra. Has predicado con el ejemplo, pero, pero, ¿qué consejo, pero qué consejo das a la membresía para motivar la participación en la asociación y como consejera nacional que vislumbras para ámbito? ¡Oh, mala! ¡Claro! Sí, cierto, me faltaba esa otra parte del Consejo Nacional. Lo siento mucho, te dejé solita, pero ya que... Ah, no, para esta Maru. Sí, hoy día somos dos consejeras de Ciudad de México que vamos, estamos ya de consejeras nacionales y bueno, yo creo que nos ha enseñado a trabajar con alianzas, creo que eso va a ser sin duda lo que nos va a fortalecer como sector y debemos de estar unidos porque si no, como vienen las cosas, la política, como digo, las políticas de vivienda pública que vienen, ahí nos va un poco a desacomodar y las elecciones, entonces, yo ahora voy a tener el cargo de cultura organizacional que era el que tú ejercías, Felipe, entonces, va a ser, hoy me dijeron que tengo que platicar la historia de Ampi para que todos los asociados pues la conozcamos y que sentamos que nuestra Ampi es y será y que todos los días puede mejorar y aportar, o sea, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Eso, eso está buenísimo, me encanta la idea y se puede hacer muchísimo desde tu posición ahora en la nacional como tal porque finalmente pues es un todo, ¿no? Como hemos dicho y es encontrarle el cómo sí y encontrarle esa unión, ¿no? Que tú es lo que has lo que has estado buscando definitivamente y pues, ¿qué creen? También viene la parte de que evidentemente este se llama o nació como el club de lectura, ¿no? Entonces, pues no te escapas. Ahora sí que platícanos de algún libro que estés leyendo, que ya hayas leído algo que te guste, que digas, este me está dejando algo así de que abierto, venga, ¿qué me platicas? Este me lo regaló Janet Medina, no sé si anda por aquí y me encanta este libro porque habla de las mujeres en la historia y historias de mujeres y habla de una a una. Entonces, este está increíble, lo puedo prestar y habla de todas las mujeres a través del tiempo. Creemos que lo de esto de mujeres ahora, pero no, hay grandes mujeres como Sor Juana, como Ángela Peralta, todas tuvieron que ver y aquí te van platicando. Ese está muy bueno. El que estoy leyendo es este que sigue de Denise Dresser. Ah, Está un poco fuerte porque, pues, pero hay una frase aquí que dice, este, si eres cómplice también eres culpable. Entonces, que por eso tienes no que callarte, ¿no? Entonces tienes que defender tu punto de vista y de lo que no estás de acuerdo, pero respetuosamente y no en manifestación ni en nada, ¿no? Y este, pues, el yoga en redes también me gusta porque el yoga en redes lo que dice hoy día es que las personas no estamos debidamente concentradas, estamos tan digitalizadas que no apagamos el chip y no nos vamos a la meditación y hacer el ejercicio. Entonces, yoga en redes, pues, dice, bájale, cierra la cortina, ponte en paz, este, analiza tu día, tus conclusiones y prepárate para el día siguiente. Y este también me gustó que se llame en cuenta tu persona, este, tu persona vitamina y está, es más light y este está bonito porque, pues, dice, siempre hay alguien que te motiva, que te jala todos los días, que, que dice, que tú tienes flojera y ves a la persona y dices, ya se me quedó la flojera, ya tengo ganas y ya tengo ideas y ya estoy así. Entonces, es bonito ese día. Tengo estos cuatro libros que ya los tengo aquí en puerta y este, y pues, además, tengo más cosas que hacer como la consejera nacional y también soy vicepresidenta de, de MULIF, que son mujeres líderes en la vivienda y pues, ahí estoy. Así es que, espero a ver cuál libro quieren ver el próximo lunes. Me encantó y buenísimos todos. Ahora sí que, realmente todos tienen un, un algo muy, muy interesante y diferente, ¿no? O sea, ángulos diferentes, ver qué es lo que se hace y mira, qué bueno que te tocas la parte de MULIF porque tampoco lo conocemos mucho, ¿no? ¿Cuál, cuál es la influencia de MULIF? ¿Qué es lo que está haciendo ahora también y qué es el, lo que está buscando MULIF como asociación? MULIF como asociación son, agrupa a mujeres empresarias y que estén, que sean líderes, que estén como cabezas ya sea de empresas o que tengan algún cargo, por ejemplo, está la primera mujer directora de CEMIC, que es esta Marcela, Marcela Heredia Izquierdo, está Marisol Tinza que es parte de las estadísticas, bueno, la fundadora Mariel Zúñiga que es la periodista en concreto, pero la idea es agrupar a esas mujeres que tengamos un motivo común de fortalecernos, de ayudarnos y de crecer la sororidad y podemos ayudarnos entre sí y para que esta sociedad crezca y que las mujeres también sean más fuertes, ¿no? Buenísimo, me encanta, me encanta la parte de la sororidad porque como dicen, a veces entre mujeres se atacan más que entre hombre y mujer y tal, ¿no? es un tema bastante complejo, ¿no? Es esa parte, buenísimo, Y enfocarse a la vivienda, ¿no? Finalmente al sector que de alguna manera estamos en esto, ¿no? Se llega de la mano. Seguro, no, bueno, es lo nuestro, ¿no? Es lo que tenemos que ir buscando, ir haciendo y tal. Y ahí seguimos con la parte de la unión y tal, y hay un tema que se ha tocado mucho y que hemos hecho nosotros como, pues digamos, parte de todo el sector inmobiliario, la representación y tal, ha habido unión con las demás asociaciones también, ¿no? Esto, ¿qué nos trae de beneficios a todos nosotros? Porque hay opiniones diversas y tal, yo no quiero dar una opinión determinada, yo creo, creo yo en la diversidad definitivamente, pero tú, ¿cómo lo ves a lo que viviste esta unión y a futuro? ¿Cómo, cómo tiene que ser esta relación? Yo creo que esa unión incluso coincide que somos tres mujeres, Alma, era Mater y Sari, de las asociaciones más, de alguna manera que nos siguen más grandes y creo que nos fortalece y de alguna manera y hacemos una representatividad también ante las autoridades y ante los bancos, incluso los brokers, podríamos, sacamos creo que mejores comisiones, mejores condiciones también para nuestras asociaciones de membresía y finalmente, pues también se hacen negocios entre sí, entonces creo que hubo menos conflicto de comisiones, creo que se llegaron a aceptar mejores las, por así que las comparticiones de negocios y de las propiedades, creo que se hizo como más fácil, ¿no? Como que ya no nos vemos como enemigos, tú eres de Apps y tú eres de Hips, ya somos como un grupo inmobiliario que nos dedicamos a lo mismo y que podemos hacer negocios juntas y que podemos llevar a buen puerto la venta o la renta, ¿no? Buenísimo, buenísimo, esa es una visión de crecimiento, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Por eso te decía, yo no quería dar una opinión así como tal, yo soy más incluyente, creo yo, firmemente en esa unión y la suma siempre será mucho más importante, ¿no? Y ahora, ahí te va, dinos algo que casi nadie sepa de ti. ¡Sas! ¡Wow! Algo que quieras compartir, desde luego, ¿no? Pues, ¿qué será? ¿Qué será? Pues, no sé, que soy la única mujer entre dos hermanos, ¿no? ¿Esa es una? Sí, 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 claro. Mi hermano arquitecto de Reo, este, ¿no? ¿No Reo? ¿Por qué alguien dijo? No, no Reo, ajá, porque hay alguien que hubo un chiste aquí con tu hermano es Reo, no, es director de obra. Tengo otro hermano más chico que es psicólogo y mi hermano el chico fue el que me ayudó en toda mi gestión de Ampi a llevar a todos mis clientes, a mostrar, a cerrar, el córrele porque ya te están esperando y ya sabes, eso y tengo mis papás afortunadamente, mi papá de 87 y mi mamá de 81, estoy en el sector inmobiliario por mi mamá, mi mamá fue la que me dejó porque ya estaba en Centuri 21 y un día viajó y dijo, te quedas con dos operaciones que tengo en puerta, yo era, yo me dedicaba al litigio, lanzaba y embargaba y estaba en los tribunales y todo y cuando vi que mi mamá me carga esto, dije, ay, esto está como más fácil y más alegre y todos bien felices que lanzarme, y entonces así me involucra y por eso llegó a Centuri 21 Rubina con Rubina que me acepta así como, ay, bueno, estás muy chiquita, a ver, a ver, a ver si te quedas y si te sirve y bueno, pues ahí quedé, mi mamá era segundo lugar nacional en ventas en Centuri 21, siempre competió con una de Jorge Filipe y entonces siempre competía, sí, entonces siempre mi mamá pues era de las ventas a presión, siempre ganó sus centuriones, este, hoy dice que no sabemos vender nadie más que ella, este, sigue. Y sí le creo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y Rubina pues lo admira muchísimo, pues finalmente fue quien quien la hizo y se culminó en el sector inmobiliario y bueno, una de ellas también que aquí está es Leti Andrade que también era de esa época y ahí estaba en esa oficina. Yo, mi primera venta de bienes raíces fue con Leti Andrade en los años noventas yo creo y así crecí y entonces dejé de practicar la abogacía sin embargo sí sigo algo litigando cuando se trata de un bien inmueble que tengo una disolución de bienes para vender o una asociación pero finalmente también ya lo canalizas porque final tienes que enfocarte y focalizarte a la venta y a la operación. A lo mejor eso no sabían, no sé, igual ya les contesté. Eso, buenísimo, ¿no? Estoy seguro que muy poca gente sabía esta historia, tu inicio, lo de tus hermanos, que tus papás estén contigo y cómo te iniciaste, creo que es valiosísimo. Ahí Maru nos levantó la mano pero antes Maru permíteme nada más leerte, dice Miriam Constantino, mi querida Miriam, dice excelente trabajo de Laura Zazueta, una mujer muy inteligente y ecuánime, fíjate lo de ecuánime, ajá, ¿qué consejo le das a una persona que se inicia como presidente de sección? Ah, muy bien, no, guau, pues este, sí, sí hay que tener mucha cautela, no hay que dar opiniones de pronto muy rápidas, hay que analizar todo antes de emitir alguna resolución y oír y escuchar a todos uno por uno antes de hablar. Buenísimo, buenísimo, sigues con esa parte de escuchar a todos y, ¿no? Tenerlo, buenísimo, buenísimo. Y está Maru, 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 ah, se me perdió Maru. Ya acá está. Acá está, acá está. Listo, venga Maru, adelante. Sí, podemos escribir o levantar la mano, ¿verdad? Para hacer preguntas. Seguro. En realidad no es una pregunta, es que ya lo voy a hacer público, Laura, ni modo. La verdad es que llevo años, bueno, no años, más de un año, sí, diciéndole a Laura que su mamá, que es la estrella vendedora, que siempre es como leyenda urbana, que ella junto con otras asesoras, pero yo creo que ella, porque es de la que me han hablado más, deberías de entrevistar a una así, tú ahorita que tienes esta nueva modalidad, siempre le digo, es que ¿por qué no hacen un foro donde esas personas que nos pueden enseñar tanto, efectivamente no sabemos vender ahora? Somos otra generación un poco menos, vamos a decir, déjame pensar la palabra, no somos tan organizados, digamos, o tan, no sé, somos distintos. Dispersos. La tengo en la punta de la lenguarta, me voy a acordar cómo somos, este, bueno, pero yo sí quisiera aprender de ellos, y yo creo, de ellas, sobre todo, porque son más mujeres que hombres, y yo sí quisiera, y siempre se lo he dicho a Laura, y entonces Laura, porque pues ella es, se crea la muy muy, porque era la presidenta de Ampi, entonces ahora que ya no te creas la muy muy, por favor, ya compártenos a tu mamá, tú Felipe, te lo pido aquí públicamente, tú que tienes este foro, puedes, y conoces al mamá de Laura, puedes acercarnos a este tipo de leyendas, ¿no? Me encanta, me encanta, claro. Era una sugerencia, ni modo a Laura, como tú no me hiciste caso en años, tengo que responder. Lo solicito ahora. Lo solicito, en el pleno. En pleno. No, me encanta la idea, yo creo que sí, porque de eso se trata. Estructurados. Estructurados. Me encanta la idea, Amaro, me encanta, porque sí, pues definitivamente aprendemos, de esas personas, que pues bueno, fueron abriendo caminos, primero que nada, esa es una realidad, y se enfrentaron con muchas cosas, muchas dificultades, que nosotros ya no vivimos, ese es también, hay que reconocerlo. Oye, el negocio era más fácil antes, porque se vendía, no, porque no tenían todas las herramientas, que hoy tenemos, ¿no? O sea, es que antes no había tanta competencia, a ver, no, no, creo que, te tomo la palabra, Amaro, porque creo que sí es súper, súper importante, el aprender, de, de todas estas personas, que nos antecedieron, y que pues a final de cuentas, tienen muchísimo, muchísimo que aportarnos, ¿no? Definitivo. Sí, claro, como dices, no tenían tantas, era el Radio Bip, era este, el Pax, llegaban las propiedades, y veías el Pax, ya está llegando la propiedad, o está llegando una oferta, no teníamos correo electrónico, llegábamos a la oficina, ya había un carrusel para tus recados, de quien te llamó, o sea, eran unas épocas distintas, sí, sí, vale la pena, todavía está ese grupo, ese grupo, ahí está Leti Andrade, que era de ese, de ahí, Carmina, de Rejón, también, y de verdad, cuando entraba una oferta, se peleaban, o sea, era muy, muy, este, importante, cómo defendían su operación. La famosa hojita negra. Hay quien traía ya el cheque, de oferta, bueno, ahí Luis Rubina también podría contar buenas historias. Sí, seguro, seguro, no, ese, ese es buenísimo, entonces, sí vale la pena, desde luego que lo vamos a hacer, este, que no tome el micrófono nada más Jacobo, porque si no, no nos va a dejar nunca en la vida, pero, ay, ya me está escuchando, perdón Jacobo, perdón, perdón, mi querido Jacobo, pero segurito Jacobo también quiere decir algo ahorita, lo vi con todas las negras intenciones, mi querido amigo, adelante, por favor. Bueno, la primera cosa es preguntarle una cosa a Laura, la verdad, qué contentos de tener una persona, una mujer como Laura, que le ha dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a este trabajo, y con tantos logros, la verdad, muy contento de eso, que nos ha permitido estar, no, a todo el consejo consultivo cerca de ella, y este, y además con muchas cosas. La primera es una pregunta para Laura, y después les tengo que hacer una confesión, pues ya, este, ahora sí que, Pablo tuvo la culpa, yo voy a hacer una confesión muy fuerte. Es que hablaron del fax, pero, este, ¿qué les parece que nosotros tuvimos algunas peticiones por Télex? Con Télex, una cosa que se llama Télex, luego googlealo, porque, para que sepan que es Télex, ¿no? o sea, porque el fax era una cosa maravillosa, el día que compramos un fax en la oficina, este, pues estaba ahí una persona que era una persona muy inteligente, y era la única persona que le dejábamos que lo tocara, ¿no? No, no era algo óptimo para todos, ¿no? Pero bueno, así fue el tiempo, ¿no? Este, yo le preguntaría a Laura, su pensamiento hoy, que ya no es la presidencia, la presidenta, antes de ser la presidenta, ¿qué ha cambiado tu expectativa del mercado inmobiliario, tu visión? Sobre todo, una cosa, porque a muchos de nosotros nos ha cambiado, la forma de vida y de entender a la gente, ¿cambió? Perdón, la pregunta. Sí, desde luego cambió, claro, porque además, pues vivimos una, un evento de salud en la pandemia, y entonces, pues cambió ya todo, bueno, no usábamos Zoom para hacer una negociación, ¿no? No usábamos los drones para tomar fotos, no usábamos la firma digital, no usábamos el candado digital para ir por las llaves a una oficina, ahora ya nada más tecleas, este, la clave y se abre la puerta, o sea, sí creo que nos estamos allá en un mundo digitalizado, que ya no es opción, ya tienes que hacerlo porque tienes que estar adentro, y creo que ahora tienes que escuchar muy bien también a tu cliente, porque sí, hay algunos que sí les gusta sentarse y tomar un café, y a otros no te quieren ir a ver y nada más firmar digital, ya nos cambió ese tipo de clientela, no es como antes que si, si los llevabas de recorrido, ahora él quiere que le mandes las opciones primero, quiere verlas él, sí entramos a un mundo diferente, me parece, y creo que nos tenemos nosotros que adaptar a él para poder estar al día, pero sí, sí, sí es diferente. mis felicitaciones, Laura, gracias, de tu corazón, gracias. Buenísimo, pues muy, muy bien, muchas gracias mi querido Jacobo, gracias, y por acá anda Nancy Domit, levantando la manita, no, bueno, ya te habías tardado, mi querida Nancy, venga, adelante, por favor. Buenas, buenas noches a todos, ah, sí, dije, si Maru metió el desorden, espérame tantito, oye, yo muy mona escribiendo, dije, no, no, además de saludarlos a todos, lo único que quiero decir es, es que Laura, además de que es una gran amiga para mí, yo te admiro mucho, Laura, de verdad, tuviste una gestión de dos años fantástica, lo digo, lo diré siempre, de verdad que has sido de las mejores, y eso que estoy casada con un expresidente, este, de Ciudad de México y nacional, pero de verdad, Laura, tu gestión ha sido de las mejores que yo he visto en mi vida, de verdad, además, pues hablando de confesiones, digo, Laura siempre la vemos sonriendo y arreglada, y siempre muy, vaya, nunca la vas a ver desarreglada, ni de malas, ni de nada, pero es, es una mujer con un, una agenda muy ocupada, una mujer muy organizada, yo sé que todas estamos ocupadas, pero yo, como estamos hablando de Laura, pues yo lo digo, es una mujer que ha tenido, una vida difícil, en ciertos momentos, que ha sorteado todos sus problemas, siempre con una sonrisa, siempre viendo todo de manera positiva, y te lo admiro mucho eso, porque vaya, vaya, la pasó mal algunos, algunos años, y mira, salió airosa de todo, y pues, gracias a eso, eres una persona más grande ahora, y, y siempre te voy a admirar, y te voy a agradecer muchísimo, y pues, ahora sí aplica la frase, que si quieres que algo se haga bien, encárgáselo a una persona ocupada, así que, esas, esas Laura, y ya sabes que, mi corazón siempre está contigo. Ay, qué linda, aprecio mucho a tú, tus palabras, muchas gracias. Con gusto. Buenísimo, pues muy bien, pues bueno, pues ahora sí que, eh, se nos acaba el, el tiempo, ¿no? Se nos acabó ya esta, esta increíble entrevista, eh, realmente, muchos, muchas cosas interesantes, muchas cosas de aprendizaje, creo que ahora te conocemos de una forma diferente, te vemos de una forma también, eh, pues más, eh, humana, ¿no? Como decíamos, no un personaje alejado, sino que, eh, eres alguien parte de, de todos nosotros, que le tocó un momento histórico de, dirigir, de liderar, y de hacer, pues lo que se tiene que hacer, ¿no? Eh, creo que eso, esa es una parte súper importante, y, pues, eh, si ya alguien más no tiene algo, por aquí estaba viendo, eh, te mandan saludos, buenísimo, por Facebook. ¿Quién eres, Irmita? Sí, para no hablar, y lo escribí ahí en el chat, si lo quieres leer, por favor. Claro que sí. Espérame un segundo. dice, 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 dice el que primero me lo encuentro, espera, aquí estás, dice, seguí siempre tu labor, y te felicito por representar, unir, sostener la idea, y la convicción de la responsabilidad de lo que representabas, el cariño a lo que perteneces, demostró el gran triunfo de tu trabajo, y de todo el trabajo que realizaste. Eso te dice mi querida, este, Irmita. Ah, Irma, muchas gracias. Irma siempre pendiente, y siempre con nosotros. Siempre. Todo el tiempo. Pues, muchas felicitaciones, muchas cosas padres, en Facebook también, Judith Anaya, Pati Nieto, ¿te acuerdas de Pati y Nieto? Ruth Matamoros, Gaby Cerezo, Alejandro Curi, Alex, un saludo, un abrazo también, Ana Luisa Catalán, también un saludo, Judith Anaya, en fin, pues ahora sí que, tenemos por todos lados, de todas partes, felicitándote, creo que es increíble eso, es muy bonito, sinceramente, pues, nuevamente te felicitamos, y el, pues ahora sí que, que habla por, los resultados hablan por sí mismos, como dijimos al principio, no es el club de los guayabazos, ni de decir, que padre y tal, simplemente las acciones, lo que se va desarrollando, lo que fuiste haciendo, lo que te están comentando, lo que te están poniendo, pues vamos, ahora sí que es para que te sientas orgullosa, y nosotros contigo, ¿no? esa es, esa es la parte más bonita, así es de que, creo que Edna quería hablar, a ver, venga Edna, gracias Juan Jaime, gracias, gracias Jaime, pues, caramba, primero que nada, mi admiración, querida Laura, eres una mujer admirable, yo creo que los talentos, muchos talentos que, que tienes, los has vertido, en pro de la organización, que somos en AMPI, creo que tus cualidades, pues las dejas, más que visibles, y todo mi respeto, mi admiración, y pues ojalá que aprendamos mucho, de lo que tú, eh, haces, en todo este, en todo este trabajo, por los demás, el aspecto humano, definitivamente, es lo que nos, pues nos compartes, porque lejos de una aspiración personal, creo que estás viendo por todos, por una comunidad, entonces, es mi admiración, y mi respeto. Ay, muchísimas gracias, tus palabras. Sí. Muchas gracias, Edna. Con, con mucho cariño, y pues para Felipe, y para todos, un excelente año, de éxitos, en lo profesional, en lo personal, y pues Felipe, nuevamente, gracias, y mi admiración, por esta, re, nuevamente, una reunión, de amigos, de tu dirección, de esa capacidad que tienes, para coordinar, el club, en el que estamos todos, excelente año, para todos, amigos. Muchas gracias, y pues un abrazo, para todos, un fuerte abrazo, para Laura, muchas gracias, gracias Laura, por estar con nosotros, oigan, un favor, so, te prendan quienes puedan, su cámara, no importa que no se hayan bañado, me da lo mismo, no importa, no olemos hasta acá, para tomar la foto del recuerdo, porque pues estamos, el inicio, creo que vale la pena, entonces, este, prendanla, porfa, hasta yo me peiné, que te, te pedí, te pedí que no hablaras de mí, te digo, Jacobo, pero, me gana la emoción, lo siento, lo siento, lo siento, pero bueno, ahí les va, ahí les va la, la foto, entonces, porfa, a ver, ahí prendan, muy bien, muy bien, eso, ahí va otra, para quienes faltaron, por ahí, buenísimo, me volteé tantito, así del lado, porque la cámara, está del otro lado, ustedes no, están viendo aquí, todo el relajo que tengo, pero, así es esto, finalmente, pues muchas gracias, gracias Laura, gracias a todos, cada uno de ustedes, realmente, pues, fue, una experiencia, bien interesante, muy padre, y pues, ahora sí que como estás arrancando, tú con, con esto, estás siendo la madrina, digamos, de esta nueva, de esta nueva temporada, ahora tenemos, la vara muy alta, ¿no?, para nuestros siguientes invitados, entonces, pues, va a estar un poco más complicado, ¿verdad?, me quedo Jacobo, que va a ser uno de los siguientes invitados, no, 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 pero, después de lo que ha hecho Laura, no tengo nada que aportar, más que la buena voluntad de ustedes, contamos historias, Jacobo, no te preocupes, contamos historias, y ya con eso, pero muchísimas gracias, que tengan un excelente 2024, lleno de, de puros triunfos, cosas buenas, lleno de bendiciones, y pues, sobre todo, que sigamos juntos, que sigamos unidos, que sigamos haciendo una comunidad, y pues bueno, pues les mando un gran abrazo, nuevamente agradeciendo a nuestra querida Laura, y cuídense muchísimo, y nos seguimos viendo por acá, igualmente, muchas gracias, muchas gracias, saludos, muchas gracias, saludos, a todos, cuídense mucho, bendiciones, bye bye, hasta buenas noches, bendiciones, saludos a todos, saludos, Irma, saludos a todos,